Distintos cuestionamientos y preguntas realizaron los diputados del Congreso del Estado de Jalisco a los titulares de las secretarías estatales durante la primera jornada de la glosa del sexto informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo. En primera instancia comparecieron los funcionarios encargados de las Secretarías de Planeación, Administración y Finanzas, Infraestructura y Obra Pública, así como del Instituto de Pensiones y de la Procuraduría Fiscal. Luego tocó el turno a las Secretarías de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Desarrollo Rural, Turismo, Trabajo y Previsión Social. Mañana continúa este ejercicio de diálogo y rendición de cuentas. Para Congreso al Momento informó Héctor Mario Limas.